Una pipa, cargada de melaza, chocó y se incendió sobre la carretera México-Veracruz. Caminos y puentes federales, Capufe, informó mediante sus redes sociales que el incidente tuvo lugar en la caseta de Cobre-Cuitláovac. Derivado de estos hechos, se redujeron carriles. Extraoficialmente se habla de tres muertos y seis heridos, sin embargo las autoridades no han emitido información al respecto.